¡Hey! ¿Cómo fue amigos exploradores? Bienvenidos a una buena aventura más. Yo soy Hermundo y en esta ocasión resolveremos la misión de exploración del capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Ahora, una misión de exploración. ¿Saben ustedes cuál es el nombre completo de Buena Aventura? ¿No lo saben? Pues a investigar. ¡Nos fuimos! Buena Aventura fue fundada el 14 de julio de 1540 por Don Juan de Ladrilleros, bajo las órdenes del licenciado Pascual de Andagoya. Y al día de hoy, el nombre completo de Buena Aventura es Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buena Aventura. ¿Pero por qué? Hoy conoceremos el significado y la importancia de cada uno de estos términos. Distrito Especial. En Colombia, distritos son las entidades territoriales con características especiales que las destacan o diferencian de las demás, en cuanto a su economía, sus recursos, su cultura o su papel administrativo y geográfico. Industrial. El puerto cuenta con una industria pesquera conformada mayormente por la pesca artesanal, además de la fabricación de bebidas ancestrales. Portuario. Buena Aventura fue elegida como ciudad-puerto en el año 1719 por la corona española. Y al día de hoy, es el principal puerto marítimo sobre el Pacífico colombiano. Mueve alrededor del 42% del comercio internacional del país. Biodiverso. La amplia diversidad de fauna y flora, asociada a los distintos ecosistemas terrestres, marítimos y costeros, hacen de Buena Aventura un territorio de gran importancia ecológica. Ecoturístico. Ladrilleros, San Juan de Dios, La Bocana, Juan Chaco, son algunas de las playas que hacen parte del distrito, las cuales son territorios vírgenes y ricos en fauna y flora, prestos para el turismo y la exploración, al igual que los ríos que la recorren como el río de San Cipriano. Ahora ya sabes cuál es el nombre completo de Buena Aventura, y espero que hayas conocido lo grande e importante que es nuestro territorio para el país. Eso me hace recordar un dato curioso. ¿Sabías que Buena Aventura hace parte de los 10 puertos más importantes de Latinoamérica? Pues ya lo sabes. Ahora, una misión de exploración. ¿Cuál es el barrio más viejo de Buena Aventura? Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en una Buena Aventura más. Adiós, amigo explorador.